Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto visitará Campeche por segunda vez en lo que va del mandato del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. En un hecho nunca antes visto, el jefe de la nación regresa al Estado a la vuelta de seis meses. El pasado 16 de octubre, el mandatario de México entregó la ampliación de la modernización del periférico de la ciudad Pablo García y Montilla, que forma parte del corredor carretero México-Puebla-Puerto Progreso y que tuvo una inversión de 1.650 millones de pesos. El viernes será la sexta ocasión que el presidente Enrique Peña Nieto venga a Campeche. El año pasado, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas resaltó el gran compromiso que Enrique Peña Nieto tiene con los campechanos, por lo que aseguró que el presidente visitaría constantemente el Estado para traer más buenas noticias, recursos y obras de beneficio social. Bueno, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está listo y claro para venir a Campeche. Hay que dejarlo claro, como nunca, como nunca, el presidente de la República ha apoyado con todo al Estado de Campeche, una inversión en infraestructura sin precedentes por parte del gobierno federal. Estaremos atentos, estamos presentes y pendientes para la visita de nuestro presidente y estamos en espera clara, está preparado, pero estamos por confirmar día y hora, claro, para que esté el presidente de la República aquí en diferentes eventos que habremos de tener. Y es de tal importancia el compromiso del presidente que se tiene prevista su visita a menos de un mes que esté de gobernador, esté aquí y aquí lo tendremos muchas veces. Lo dicho por el gobernador fue confirmado por el presidente Enrique Peña Nieto en su visita del 16 de octubre, al afirmar que Campeche se encuentra entre los estados que serán acreditados con obras que lleven al Estado a su modernización y desarrollo. Campeche y los campechanos están en el corazón del presidente y lo están y lo vamos a acreditar con más obras, con más proyectos que nos permitan impulsar el desarrollo económico de Campeche. Este viernes Enrique Peña Nieto presentará el Plan de Reactivación Económica en Ciudad del Carmen y acudirá a la clausura del evento conmemorativo nacional del 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil que por primera vez se realizará en Campeche. Desde que el gobernador Alejandro Moreno asumió la gubernatura el 15 de septiembre del 2015, Campeche ha sido escenario de importantes encuentros nacionales donde se han abordado temas cruciales para la nación y el Estado, recibiendo a los más importantes personajes del país como nunca antes en la historia de la entidad. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.